Interesante, creo que hasta en su estado adulto van a poder seguir estando dentro del mercado, ¿verdad? Y bueno, como siempre hay un maxi kiosco donde tenés alguna bebida, galletas, y por suerte cada vez menos cigarrillos. Está muy lindo, prolijito, con buen espacio. Es una característica, todos los locales tienen buenos espacios. No están comprimidos, porque a veces en estos espacios a donde hay mucha cantidad de comercios, los espacios se reducen para aprovecharlos al máximo. Acá creo que se aprovechó de manera muy prolija y se aprovechó de forma muy inteligente el espacio. La gente tiene lugar, puede pasear tranquilamente. Unas excelentes plantas. Y lo más importante de este emprendimiento es que vemos consumidores. Vemos consumidores. Por supuesto que hay locales que quizás en algún momento del día estén más tranquilos, y en otro momento del día tengan más movimiento. Tenemos acá enfrente... Ciudad Aventura. Y bueno, es como una veterinaria. Tenemos mascotas, alimentos para mascotas. Y no sé si tendrá alguna... O es simplemente una venta para alimentos. O sea, aparentemente es solo venta, no sé si... Porque no dice veterinaria ni nada, así que... Debe ser solo venta de cosas. De insumos. Y observen esto, qué bueno, ¿no? Qué interesante. Yo tengo un ventilador de esos en casa. Pero está muy bueno el ambiente, porque si lo vemos desde este punto de vista... Quedó excepcional. Y bueno, y más puestos de verdura. De Bianco, hermanos, en este caso. Todavía se recicló... Se recicló la caseta que durante tanto tiempo... Ahora sí reconozco a alguna persona. Se recicló la caseta que durante tanto tiempo... Funcionó para la cobranza y para el tiqueo, ¿eh? La marroncita que está ahí atrás. Ahora, claro, por supuesto, se ve toda barnizada. Muy prolejita, pero se conservó en Bianco, hermanos. Su historia, ¿verdad? Que eso es a lo que yo me refería. Que no perdiéramos la historia del mercado. El mercado en sí es la historia. Pero a veces las personas que están o que estuvieron durante tantos años... Son las que... Son el corazón de las estructuras... Que marcan la identidad de un barrio, ¿verdad? Sí. Congelados oasis. Ahí tenemos alfajores, tortas, helados. Y la tradición que dice que desde 1979... Nos está brindando la fruta fresca y la verdura. Ahora vamos a pasear hacia un lado para darle una toma aérea, creo. A todo esto. El piso... El piso... El piso... Interno. Es así. Para los carritos... La verdad, para los carritos no es lo mejor. Pero... Pero bueno... Forma parte de la historia... El empedrado dentro de... Dentro del mercado. Esta parte no la habíamos... No la habíamos visto. Hicieron un pequeño rincón de juegos para los chiquitos. Por supuesto para tenerlos entretenidos mientras estás en la plaza de comida, ¿verdad? Es muy interesante porque los tenés ahí vigilados. Estos son chiquitos, chiquitos, pero... Me imagino que los tenés ahí vigilados. Mientras te tomás algo o te comés alguna cosa. Bueno, y este pedacito es el único que nos queda. De productos lácteos, de talar. De toda clase de productos de talar. Pesos fundidos, pesos de cabra. Pesos, camberna. Camberna. Leche en botella de vidrio. Vamos a ver. Excelente aporte que nos hizo la chica. Leche en botella de vidrio. Esto sí que es nuevo para mí, ¿eh? Contame, ¿y qué precio tiene esa leche en botella de vidrio? Tal vez 75. Ok. En el caso de retornable. Mirá qué bueno. Hoy le sale 60. Y después, ¿el valor es igual que el resto de la leche común? Es decir, ¿está dentro de los parámetros de grasa y todo? ¿O es un poquito más fuerte? Es muy especial. Es como la que venía antes. Ok. Leche pura. Ok. Nosotros criamos la vaca. Ok. Con los mejores alimentos. Bueno, es pasta y grasa. Bueno, es pasta y grasa. Es pasta y grasa. Mucho más espesa. Mucho. Tiene toda la particularidad de que tenía la grasita de antes, decimos, para hacernos una natita. Muchas gracias por el aporte, ¿eh? Muchas gracias por el aporte, ¿eh? Mientras tanto, vamos a terminar con esto. Vamos a terminar dulces. ¿Cómo vamos a terminar dulces? Porque tenemos acá, acá, mirá. Con sentido chocolates. ¿Vos te imaginás lo que es venir, estar caminando, disfrutando un poco? Te vienes, quiero comerme algo dulce ahora. Bueno, si querés comerte algo dulce, te venís a Con sentido chocolates y emociones. Toda clase de dulces para agradarte. La verdad que es muy bueno. Presentados de manera que a veces se ve poco. Más que nada porque en Uruguay no tenemos la cultura de ir a tomarse un chocolate caliente porque nuestro clima, como varía, no hay una cultura. Por ejemplo, si vos tenés dos meses de invierno con nieve, entonces te tomás unos chocolates. Pero acá como que no. Acá es más la cocoa, ¿no? Que es más light y más... No tanto el chocolate. Así una chocolatería se ve poco. Y acá, bueno, acá unos batidos. Lo vamos a mostrar arriba. Jogen Fruz. No me preguntes. Pero sí, hay unos excelentes batidos. Y les podés adicionar para completar, o sea, para hacerlos aún más dietéticos, le encajás azúcar. Así con frutas y acá. En este caso, frutas congeladas. Pero si no, también tenés del otro lado algunos confites dulces para agregarle arriba. Como para tener un poquito más de energía para el resto del día. Bueno, y entonces estamos llegando al final ya con este último local. Que es de Guarino. Lo vemos arriba. WIC tiene jugos de Guarino. Y ahí tenemos, Guarino es un productor de naranjas, ¿no? El aroma es exquisito. Priseramente, el aroma que sale es exquisito. Y también con jugos naturales. Cosa que, por suerte, se está viendo acá. Que son los jugos naturales. Así, los batidos y los, más que nada, los humos. Bueno, y acá algo con mucha religión. Que es la tienda del té. Acá, tenemos así en las latas, me imagino que muchas clases de té. El perfume que brota dentro de la tienda es fantástico. Y la combinación de colores que se ha dado en esta tienda es, creo que la que me encanta. Me encanta. El verde y el marrón para mí, me evocan un montón de sensaciones. Y bueno, de esa forma, ¿saben cómo vamos a terminar esto, no? Vamos a terminarlo vaciando. Ya afuera... Afuera está bastante oscuro. Lo que nos va a poder permitir observarlo desde afuera al mercado con su iluminación. Ahí dejaron a un perrito esperando. Eso es algo tradicional. Y entonces, lo vamos a observar. Esta es la calle José L. Terra, la que tenemos a este lado. Vamos a intentar cruzar ahora. Y allí lo ven. Ya serán como... Serán como las 6 de la tarde. Se ha hecho extenso el video. Quizás lo cortemos y lo pongamos en dos veces. Pero lo interesante de esto es... Lo bonito que ha quedado el mercado. En su alrededor. El enano se me quedó en la calle. Y así se ve la puerta ahora. Que tanto tiempo estuvo esperando esta lavadita de cara. Porque se reconstruyeron varios trozos. Se volvieron los azulejos a su estado original. Y vieron como les decía yo que el efecto de la iluminación. Además del gran trabajo que se ha hecho en estos 6 años. Ha dado su fruto, ¿verdad? No es lo mismo en nuestro mercado. Sinceramente me siento muy, pero muy orgulloso. Vamos a caminar por aquí afuera. Esta es la calle José L. Terra. Ese edificio que se ve allá grande era la fábrica de Alpargatas. Y vamos a ver desde aquí. Buen provecho, compañero. Vamos a levantarte, boludo. El hombre estaba cenando. Y acá vemos... Como quedó el estacionamiento. Y nuestro hermoso mercado. Y bueno... Desde esta esquina entonces... Lo que va a pasar es que nos vamos a tener que despedir. Espero que les haya gustado este paseo. Que no les haya resultado largo. Y bueno... Que estén... Que estén bien. Agradecerles infinitamente todos los comentarios. Agradecerles infinitamente todo el apoyo y el cariño con el que me tratan. Y bueno, hago lo mejor que puedo. Esperemos que... Que estas... Estas imágenes del mercado les hayan gustado. Y que disfruten mucho... De su entorno. Que puedan venir a Uruguay y recorrerlo. Comprar alguna cosita. Tomarse un chocolate. Tomarse un café. Irse al espacio del mate. Vamos a seguir. Irse al espacio del mate. Disfrutar del mercado. Que creo que... De los últimos emprendimientos... Este ha sido el más bonito de todos. El más bonito de todos. Un beso grande a todos. Los queremos que pasen muy bien. Gracias por estar. Chau chau. Hasta el próximo video. Chau chau. Only... En Pijuajo Channel.